Muy buenas amigos y amigas, vamos a salir desde la entrada de la aurora, esta que veis acá, para buscar otra ubicación del motor del ciclos. Esta ubicación ya la subí saliendo desde el tubo de coral, pero la subo saliendo desde la aurora para la gente que use la versión de consola por si prefiere salir desde acá. Decid que mucho cuidado, porque en la entrada de la aurora hay un leviatán y por la zona de la pieza me parece que puede haber otro. Si escucháis un rugido, salid corriendo sin dudarlo. Bueno, y acá tenemos los restos del motor Ciclops y algunos otros restos más de rovina. Si os sirvió el vídeo, no olvidéis darnos un like y suscribiros. Muchas gracias por vernos y os deseo muchos éxitos. Saludos. New Blueprint Acquired 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 New Blueprint Acquired